Chicas, buenos días. Tenemos cupones y ofertas nuevas en la aplicación de Walgreens, pero antes no olvides suscribirse y active la campanita que aparece al lado en todas para que le avise de nuestro próximo video. Vamos entonces a la aplicación y aquí exactamente donde le va a señalar la manito aparecen cupones nuevos, pero yo abrí la complicación antes de iniciar el video, lo siento, para explicarles bien esa parte, pero ahí es donde vamos a encontrar los cupones nuevos. Entonces, tenemos cupones nuevos para CRES, tenemos un cupón de $5 en dos productos, aquí están, y quiero enseñarles una cosa también que olvidé en este momento. A la parte de abajo van a ver ustedes todos los productos que clasifican para ese cupón. Vamos a mirar el siguiente cupón que es este de $10 para productos de blanqueamiento dental. También ahí a la parte de abajo les van a aparecer los productos que clasifican para ese cupón. Tenemos un cupón de $7 en tres productos de CRES y tenemos oferta esta semana en CRES. Así es de que es un muy buen cupón, lo podemos utilizar online también. Y ahí les voy mostrando, miren, clasifican unos cepillos, clasifica hasta crema, o sea, varios productos se clasifican para no llegar uno como loquito a buscar a la tienda cuál es el producto que está clasificando para el cupón. Si cogemos el producto indicado, aquí mismo por la aplicación no vamos a tener problema con la aplicación del cupón al momento del pago. Todos estos productos califican para ese cupón de $7. Ahí van viendo la colección de productos que están disponibles para hacer uso de ese cupón. Les voy a decir que, vamos a mirar por ejemplo ese producto de Borg Beats que clasifica también para ese cupón, que son unas cremitas para niños. Yo las he comprado en varias ocasiones para mis sobrinos y me parece, mira, ahí está, dice que clasifica para el cupón de $5 y el de $7. El de $5 es en $2, o sea, de que tienen que comprar $3 para que coja el de $7. Y vamos a mirar también las ofertas nuevas de la semana. Creo que hay otro cuponcito. Si hay otro cupón ahí que les interesa, pues ustedes le hacen clic. Ahora voy a mirar una parte que me salió aquí de las ofertas de la semana. Ofertas de la semana me salieron. Denme un segundo. Aquí estoy mostrándoles todos los otros cupones que hay. Tenemos el de $3 que yo lo estoy usando en una oferta que las invito a que estén atentas al canal porque les traigo una oferta de la compra de $100 completamente gratis y con ganancia. Pero necesita invertir. Ahora vamos a mirar en las ofertas de la semana. Las ofertas de la semana, a partir de hoy, todos los sets de SoftBanglory están al sorpresa. Están al 50%. Aquí aparece ya. Todas al 50%. Miren, el de $40 está a $19.99. Y revisen ya ustedes en la aplicación. Entonces, si, por ejemplo, quieren hacer uso del cupón de $100 y necesitan regalos, pueden utilizar o comprar esos productos. Les voy a dejar un código en la comunidad para usarlo en tres productos de $2 de descuento adicional. Esto sería una excelente compra. Comprar 5 o 6 de estos, $100, nos van a devolver $30. Les van a descontar $6 con el cuponcito que les dejo. Este producto que son las velas, las velas de Navidad, las que traen marcado el Joy. No me acuerdo cuáles son las otras palabras que aparecen. Este también está en oferta esta semana al 50%. Al 50% tenemos esos sets. Y todos los sets de regalos de Starbucks también están en descuento. Vamos a mirar ahora los de Starbucks. Me bloqueó aquí un poquito como la aplicación y no me deja continuar. A ver, aquí están. Ahora nos vamos a, aquí están los sets de Starbucks. También al 50%. Miren toda la variedad que hay. Entonces, recuerden, les voy a dejar otro cupón que está dando muy buen descuento online. Entonces, ya les voy a contar. Ya, atentas al video que enseguida viene ese video de la compra de los $100. Que queda completamente gratis y con reembolso de Ibota. Entonces, no olviden una vez más suscribirse y activar la campanita para que le notifique de nuestro próximo video. Hasta pronto.